La teoría pasó la maestra, denme aquí. Ay, 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 se levanta a la tarde a los 15 segundos. Seguían las emociones, como dice Ale. La teoría pasó la racing. ¡Sí! Bueno, mi bebé, la temi me dio a ti la patrona. La temi me dio volando a la puta. El terror del llano es igual. El guaro en primero, en la patrona. Segundo, Davidito Capri, del team Capri. En tercero, la del gringo Yamaha con bombón. Se cae la unidad bien, la del team Luisito de Navarrete. Categoría pasó la racing. ¡Sí! ¡No se acaba hasta que no termina! ¡No se acaba hasta que no termina! Pero viene volando, volando a la casa. La de la casa, la de Santiago Rodríguez, del team la patrona. Volando, volando. En segundo, la del team Capri, también de la casa. En tercero, otra de la casa. La de la mecánica de Cristian, la del gringo Yamaha. En cuarto, Luis David, la del team Luisito de Navarrete. Categoría pasó la racing. Viene Luis David remontando. Viene Luis David. Y el choro del team la familia. Calvín también viene ahí. A ver, con la del team Bojero. Vamos a ver, con el guineo. ¿De la de Chape? ¿Qué viene el guineo? La de Chape. Creo que no. Me parece. Mientras tanto, en la punta. Se mantiene el de la casa. Baja, panty, baja, panty. La del team la patrona. Mecánica, Johnny Luis Saebre, Menoche. Volando el adido. Empezó a fallar. Haciéndole la mala palabra a ese minier. Minier. Viene el guapo. Haciéndole la mala palabra. No, que tal, le ponga a tu sal. Mientras tanto, mientras tanto, David el team Capri. Mecánica, Cam. En segundo. Repirando en la espalda. Luis David salen allá por la parte interna. Allá Luis David forzando, forzando. Tratándose de fiel del novatico del team Capri. Salen a la recta. Y entiendo a metano Luis David a ver en la segunda. Mientras el guapo viva la primera. Atención, país. La teoría pasó a la reis. Viene un pelotón rezagado. Viene un pelotón rezagado. Mientras el guapo volando. Tercera vuelta. Fallando el guapo. Luis David está del cancronado. Y si en la sella, detecte Luisito. En tercero, Davidito al team Capri. Cuarto. El campo, la de Suomi. Quinto. El halcón de tierra, Junior Rodríguez Calvín. Fracasando la pasora ahí. Creo que como el guineo. Volando. La de Junior Design. Categoría Pastola Racing. Décimo sexta puntual. La categoría que viene. A nombre del importador a Pedro Racing. Premiación de la patrona. John Picalonga. Viene volando. Un puntapuntar recta principal. Dame el número N que no lo veo. Cuarta vuelta. Ahora es que falta carrera Luis David en segundo. Ay, ay, ay. Y se mantiene el hombre. Haciéndole la mala palabra a la pastora para que pueda mantenerse la punta. Viene. Viene. Ventera. Demiación de un lomán. Viene. Las pasó la Reis. Y va peleando el guardo de nuevo. Cambio el guardo. Viene, viene peleando el guardo. Cuarta vuelta. Recibe la vuelta número cinco. Recibe la cinco. El cuadro Domina en un punta a punta La categoría de Apasola Racing Luida bien seguro El último aquí capítulo y tercero Vamos a ver que viene cuarta y quinta posición Cuarta posición para el campo Mecánica Flómez tiene Luido en la casa El Cholo tiene una familia Y viene el halcón de tierra allá Apasola creo que es el científico Con el guineo Creo que la pasola de Miguelito Chapi ¿Dónde está Chapi? Que no voy a hacerle el saludo La categoría de Apasola Racing Se torna aburrida la competencia porque no el piña El cuadro asegurando A recibir la sexta vuelta Recibe el puntero A la vuelta número seis Luida bien Davidcito, Tim Capri Los tines son el tina patrona Dominando Tim Luisito segundo Tim Capri tercero Tim Flómez cuarto Adeluiñi Y la familia sexto Tim Ciencia Con el halcón de tierra Y la de Chapi viene allá con el come guineo La categoría de Pasola Racing Pasola Racing Me parece que terminará sin la competencia Pero nunca es tarde con un gato cenar Detrás ¿Cuál categoría de Leonel? ¿La novatos? Déjenme saber si la novatos Viene detrás ¡Fracasado! Nunca es tarde con un gato cenar Y ahora pasa, pasa, pasa Luis David Pasa todavía Todavía El golo viene pichado Uy Pero tú, gober, me lo he hecho Porque un piloto con destreza Un piloto que defiende su dinero Baja panty, baja panty, baja panty Pichado haciendo la dirigencia Tratando, tratando, tratando Luis David todavía El golo mantiene la distancia Mantiene Mantiene la distancia el golo Pero viene el pichado Bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Agente del dinero Ese golo Asegúrese el dinero Asegúrelo, guado Pichado y como quiera Pichado y como quiera De fallo mecánico ¡Wow! Qué detrás Aquí en el Baja panty Luis David por llegar La octava vuelta Falta mucho todavía Falta mucho Falta mucho Pero esto es increíble Esto es para hasta cualquiera No Esto es para hasta cualquiera Le hace un coño Se dañó Luis David Lo que está para ti Aunque te quites Y te pongas Celebrando a la gente Lluvia del bolso Rodríguez Campo, Junior El simio Te cambió el nombre El simio Junior Design Junior Rodate una recortadita Fuertadita Sastrero Parece un simio El golo Pichado de la punta Seguido del capo Última vuelta Se plantea el capo Se planteó el capo Le llamo el capo Señor Atención país Atención país Me parece Me parece Que el capo Que el capo Saldrero de la primera posición El capo Viene dando intentado de la casa Vengo de la casa El maestro El discípulo ¿Quién? 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 El discípulo Pasa la puta hora Se cayó el cholo Increíble como un niño Sigue en segundo lugar Sigue en segundo lugar La Pante Este dinero es increíble Viene asegurando A recibir al cuadro La del hogar de ganar Viene ¿Quién? 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Me va a poner malo ¿Dónde está la cámara? La cámara del ingeniero dice Del ingeniero dice A ver Nos van a dar gol Para ti a mí Siempre estamos En esos momentos De peligro La de los colores Que gana La de Luis Grande niño 0-28 0-28 La Pante Con el capo en la punta Con el capo en la punta Categoría Pasó La Racy ¿Cuál es que va? ¿Cuál es que va ahora? Novatos Categoría Novatos A la salida El domingo 2 Nos vamos Para La Javon Donde ganan las mejores En La Pastilla En la misma red central De La Pastilla Ok, ok Por favor Cinco minutos